Tengo ganas de tenerte Tristemente no se puede, me duele mucho Cada día sufro y está bien Tantas dudas que yo tengo Dime si no fui tan bueno, pues para qué Si yo te amé hasta la muerte ¿Y quién es él? El que andas posteando por las redes Paseando por los mismos lugares que te lleven Los mismos que yo te besé Te trata bien, o no más lo haces para enojarme Me duele tanto y no sé qué hacer ¿Dónde me iré? Me quebraste y te vale Bien dañado me dejaste No sabes cómo me arde mi corazón En pedazos ya se quedó Tal vez pa' otras valoro Me aferré y perdí todo Me enamoré Te deseo todo el bien ¿Y quién es él? El que andas posteando por las redes Paseando por los mismos lugares que te lleven Los mismos que yo te besé Te trata bien, o no más lo haces para enojarme Me duele tanto y no sé qué hacer ¿Dónde me iré? Me quebraste y te vale ¿Dónde me iré? Me quebraste y te vale